En el Congreso se cocina un proyecto de ley que hace temblar a la denominada televisión basura. La iniciativa presentada por la congresista Jessica Paz Aquispe de Unión por el Perú, intenta no permitir en horario familiar la transmisión de contenidos violentos, obscenos o de otra índole similar. Para tal fin, la parlamentaria propone modificar los artículos 4 y 40 de la Ley de Radio y Televisión. En el artículo 4 se detalla que la radiodifusión debe satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento. Apasa sostiene que este último término es aprovechado por algunos canales que bajo el disfraz de programas de entretenimiento presentan programación que ella considera inadecuada. El tema de entretenimiento particularmente lo entiendo como un tema de entretenerse o algo digamos que no sea malo. Por ello se menciona que estos contenidos deben ser emitidos en un marco de respeto, valores e identidad nacional, promoviendo prioritariamente la educación, interculturalidad y el cuidado del medio ambiente. Así mismo en el artículo 40 se menciona que está prohibida la transmisión de programas que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes en el horario comprendido entre 6 y 22 horas. De no cumplirse con esto se estaría incurriendo en una infracción muy grave. En otras palabras lo que busca la parlamentaria no es desaparecerlos por completo, sino que se emitan más tarde. Según sus argumentos de aprobarse este proyecto, contenidos como el de Esto es Guerra deberían eliminarse de ese horario por considerar los productos que tienden a despertar en los televidentes el morbo y el interés banal. La manera o la imagen que venden ellos prácticamente son personas con prendas pequeñas, como lo ha visto. No son nada educativos por qué le menciono, porque es como decir hace pequeños juegos que 2 más 2 es 4 y no lo saben. Pero, ¿quién determinaría cuándo un programa es basura o cuándo no? La congresista no lo pudo responder. Si este contenido es cultural, de entretenimiento, basura, ¿quién determinaría eso? A ver, nosotros como le digo lo que buscamos es que de ser aprobado esto también se pueda. Como lo señala la parlamentaria, se propone modificar la ley existente incorporando el artículo 77 que alude a que sean infracciones muy graves. Pero quedan varios cuestionamientos sin resolver. ¿Qué sanción se aplicará por esta falta? ¿Podrían sacar del aire a cualquier programa que ellos consideren basura? ¿Y cuáles son las características de estos? Anteriormente ya se ha intentado reforzar esta ley desde el Congreso. En el 2017, un proyecto de congresista Johnny Lescano pretendió lo mismo. Incluso en el 2015 hubieron marchas en contra de la televisión basura con el respaldo del Colegio de Periodistas, en donde participaron alrededor de 2.000 ciudadanos en Lima y otras ciudades del Perú. La intención de crear mejores contenidos puede ser la mejor. Sin embargo, al proponer un proyecto de ley primero es necesario resolver todos los vacíos. Gracias por ver el video.